Estar, patrocinador incondicional de la selección. Hola a todos. Domingo, buenas tardes. Buenas tardes. Fui a Bravi, no han obtenido todavía el documento de arquitectura pública para salir. Así que el nuevo me hizo el martes de ambicho. El nuevo me hizo el martes. Le dejé 5 soles a la arquitecta, que me dijo que para ella le cuesta mucho salir, y tiene que esperar para que se junten varios experimentos. Y yo dije, no te preocupes, yo estoy para el caje de 20 soles. Ya. Así se va, pero la tuita, despacito un poquito. Pero ella se importa, pero que haces que avance, ¿no? Claro. Que haces que avance. ¿Pero qué pagas? Bien. También ella. También. Yo le hice al arquitecto también para... Para que no sea, ¿no? Para que no es corriente bien con la doctora. No, el doctor nos ha instruido bien. Ya nos ha dicho el doctor. No. 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 Y entonces copia de los documentos, de una parte de los documentos, le he dado a Juan Cristo. Y Juan Cristo diría, ah, es duro, me han entrevistado como 20 canales ahí en la mañana, 20 canales, de 20 periodistas, siempre, hasta el mismo lado, los de Radio de la Prima, hasta ahí me han entrevistado como 20 periodistas ahí en, delante de la municipalidad. Ahí de la tarde lo vas a escuchar seguro, lo vas a ver en la televisión, ahí se va a ver. Ya. Pero, ¿y esas patas no te, no, no quieren entrevistarte a ti? ¿La que me dice él? Sí. Pero ellos, no somos entrevistadas, él llegó a mi versión. Junto con Rodiniel, van a hacerle la que, ah, no, ya más o menos ya, no, el perdón, el, el, Rodiniel ya me dice, ah. Ya. Yo me reuní con él, yo me reuní con él. Yo me reuní con él, yo me he reunido en la, la, la denuncia, ¿no? No, no, no. Él me la pidió, yo se la pasé, ¿por qué está afán? Porque yo no tengo, no tengo su WhatsApp, él, pero. Ya, la acusación por su institucional ya se la pasé, lo que está presentado. Correcto. Ayuda, ayuda a su hermano, especialmente para ver ese tema de la, Carlos. Los, me reuní con él también. Ya. Así que ahí está, sí, estamos, estamos moviendo bien, razón. ¿Me está feliz, está mal el chato? Está mal diciendo, qué huelea, todo el carajo. No, 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 ni me ha llamado, no me ha dicho nada, 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 nada. Nada, nada. No, 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 no. Y yo me pude que nomás le le dije que ven, andale mis soles, por favor, este, no tenemos para más. Él no ha respondido nada. No, lo de nada vos, digo, qué te ha dicho el chato. No, yo te felicito, hermano. ¿Estás feliz? Sí, yo te felicito nomás, aquí nomás, hijo. Me pude que salga por favor, mi felicitación, hermano. ah, güey, nena, no puede chacar en la boca, un desgraciado, sí puede, sacarle la mierda, pero con ideales, ya vamos a tener bastante fuerza, hay fuerza bastante nivel de reporteros, Un hospital de Reyes, claro, hacen temblor a los políticos. Ellos mismos van a averiguar su movimiento migratorio, al de Chayapa, Alcapoca. Ya. Me llamó Antonio también. ¿Quién? Me llamó a la mañana. Yo le dije, si ustedes saben que llaman, que jodan a la doctora, que de rabiar, se quedó tranquilo el chaté. Yo le dije, si hablas con Chamorro, llegas a un acuerdo como él, yo le explico a tu hija, le explico a tu esposa, y ella se está en el acuerdo. ¿Para qué niña le digo, jode, que jodele? Déjala tranquila la doctora, la doctora ha denunciado que va a ir donde Chimeno y le dice a usted que ella no quiere saber nada, pero Chimeno se va a asustar y Chimeno va a decir, ¿sabes qué? Esto quedó acá. Si chamorro está gastando plata, le digo yo, le está invirtiendo plata, le dice, ¿no? ¿Qué cosa? ¿La producto que le estás haciendo más? Ya, se queda tranquilo, ya. ¿Qué ha dicho? Ya, se queda tranquilo, nada más. Eso no es que yo le digo. Así que es tranquilo, ya. ¿Tó vienes que estás loco? ¿Dónde? ¿Dónde estás? Ya, chiquito. No, ¿dónde estás ahí? No, te vives a dejar de arce. no te digo lo mejor que Jorge infantil ah el infantil ya ya todavía me parece que me reuní con él ya pues ya está